¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal el arma y todo eso? Mira, ya tenemos un angle El grip diferente, bien, ya tenemos el punto Somos de este color ¡Lol! ¡Qué tiraco, loco! Pero bueno, vamos a ver Cómo nos va con esta partida No prometo tampoco No prometo tampoco demasiado Porque no es que sea mi arma Favorita ni nada por el estilo Pero bueno, ahora recientemente Es que la estoy aprendiendo a usar Y la verdad es que aún me falta Mucho por saber del arma, pero bueno Es muy buena Y también tengo, además de eso Tengo Estamos Apuntamos a ese, apuntamos a aquel Capturamos el punto Son 250 puntos por Capturar el punto, o sea Y más si hace eso Matar defendiendo el punto Se da un montón de puntos extra Así que Todo lo que puede matar Esta arma es muy rápida Es un arma de medio distancia Así que tampoco esperen que sea un arma Para matar Cientos y cientos de personas Pero bueno Se pueden hacer En unas partidas Bastante, bastante interesantes La verdad O eso por lo menos Es lo que yo estaba Intentando hacer Durante el otro También desbloqueé El sniper Bueno La carabina Me habría dicho Pero no es un sniper Llamada La Dragon Uf Y la he estado probando Recientemente Y la verdad es que Aunque parezca que no Me gusta un montón También quiero traer Una partida a esas No sé cómo se me dé Porque no soy No soy especialmente bueno Con los francotiradores Pero bueno Siempre intento hacer Lo que puedo Para Opa Me estoy quedando sin munición Así que vamos para abajo Está en el punto Vamos a pasar por el punto Caminando rápido Para recargar un poco de bala Mira ya estamos Esta arma Como les dije Es un arma de rapidez Es un arma de correr 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 Estar por todo el mapa Matando Es un arma de corta distancia Muy poderosa Es una arma De mis armas favoritas Acabo de subir Alguien aquí arriba No sé si me vi Pero bueno Yo siempre Siempre que se pueda Hay que pasar un cuchillazo Hombre Hay una persona aquí Pero no lo veo Tengo el compensador Que se lo vamos a poner ahora Mira ya tengo Ya tengo unos cuantos kills Para esta partida Lo que no sé Muerto Más gente en punto Por lo que veo Coño Con una Gloss 17 Bueno nivel 2 No pasa nada 10-1 No está mal Es una buena strike Para empezar Con esta arma Es una de mis armas favoritas Por la sencilla Por la sencilla razón De que Tiene muy buena precisión Es muy rápida De usar Muy fácil La precisión Es bastante continua Mira mira Matamos a alguien Que no sé dónde está Supuestamente hay un tipo aquí Pero dónde está Yo creo que Yo creo que hay alguien Bugeado Pero no puede Capturar el punto Mientras no lo capture No tengo problema Mientras Epa Dispara tan rápido Que la mayoría de las veces Ganas cualquier conflicto Si estás a full de vida Ganas la mayoría De los conflictos Contra esta gente Por lo menos la mayoría Veremos a ver cuánto dura la partida Si vemos que va muy rápido La partida Pues Si vemos que la partida Avanza demasiado rápido Pues nos iremos a Nos iremos a otra partida Que tengo ganas de probar La Dragon Uf Que soy el maestro El maestro de los No Scope De los No Scope Uf A ver Spoteamos Me spotearon a mí Muerto Enemigos por el otro lado Enemigos ahí Se carga Buena, buena, buena esa Yomo Buena esa 11 de vida No está nada mal Hemos sobrevivido ahí Aguantándonos Como no lo maté Buena asistencia Hay uno más ahí Vamos a ver si tenemos suerte Y lo matan Bien, bien, bien Verá que es fácil ganar Es que no están defendiendo Casi esta gente Yo no sé qué hacen Están buscando kills Por lo que veo Están jugando a kills Y eso nunca ha funcionado Ni va a funcionar jamás Pero bueno Una triple ahí Rapidita, facilita Para toda la familia Parece que me sigue Alguien No lo sé Estamos arriba Aquí tengo un poquito De control Sobre la zona Ya la están Capturando Bueno Atacamos el punto Mira Distancia Bueno Me dieron casi 300 puntos Por ese kill Además Que estuve jugando Con borindero Y no grabé la partida Y estoy arrepentido Totalmente Porque no Capturan el punto Ahora Ah que es malo Loco Pues captura Hice una partida En la que jugué Con la escopeta En metro Y me hice Nada más y nada menos Que 90 y pico kills Así que si tengo La oportunidad De traer la partida No la voy a traer Porque eso Obviamente no la pude grabar Pero La voy a intentar Traer lo antes posible Una partida Así Pasando los 60 Buena No tenemos más munición Así que Ese método Que uso Es para bajarme rápido Sin hacerme daño Que es bajándome Por los escalones Es lo que usa La mayoría de la gente A uno de vida No le dispare 23-4 No está mal Muy fácil La verdad Hay un tipo Si Que parece que tiene un hack Pero es un hack Muy extraño Era que no le podíamos Hacer daño Pero no nos podía Hacer daño tampoco Estaba por el mapa ¿Por qué me está Disparando este? Me preguntaste ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me está Haciendo daño? ¿Hay algo bugueado En el juego O algo así? ¿Por qué que yo sepa? Esto no debería pasar O sea Un compañero Haciéndome daño ¿Desde cuándo hay team? ¿Desde cuándo pusieron El daño El daño de equipo? ¿Desde cuándo? What the fuck? Ese está aquí arriba ¿Verdad? Está arriba del puente Bueno Esto es fácil de descubrir Seguimos por aquí Vamos al techo Tenemos todo el cargador Así que Muerto ahí Muerto ahí Nadie me puede disparar Si no me pueden ver Me tiro por aquí atrás No sorprendimos a nadie Porque ya todos están muertos Sorprendemos a ese Y me mata Pero bueno Me contó Perfecto 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 Y estamos a puntito De nivel 41 Que eso siempre Siempre está bien Ahora es que podemos Empezar a perder la ronda Porque veo que Vienen unos cuantos Enemigos A intentar capturar El punto Mis compañeros Se fueron para la torre Así que Pero bueno Mientras defendamos un poco Solamente un poco Ganamos Acabo de ver a uno por ahí Buena asistencia Me dieron el kill Nadie por ahí arriba Vengan a venir por acá Otra vez Supongo Ahí lo veo Ahí lo vi Yo los marco Y ya si quieren venir Que vengan Y ya está Si no que me den La asistencia Exacto El espoteo Perdón Estoy espoteado Así que van a venir A por mí Headshot Importante Con esta arma Y ir a la cabeza Es tu mejor aliado Prácticamente Es la mejor manera De asegurarte Es la mejor manera De asegurarte El control Del spray Y de todo Ir directo A la cabeza Es como la manera Más fácil De matar Es fácil Esta arma Es muy buena A cuarta distancia Esto destruye Esto si que destruye Loco ¿Qué coño Me está disparando Cuidado 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 Tres balas Marcamos al enemigo Marcamos ese que va Para la torre Que tiene Ah La AUGE HBAR Con jazón Loco ¿Cuánto? 32 kills Ya Es súper fácil Loco Muerto Había unos que iban Para la torre Si no me equivoco Ese es malo ¿Qué haces corriendo Con el cuchillo Como si esto fuera Como si esto fuera Navidad Loco Fácil Fácil y sencillo Estamos ganando Por una paliza Me da tiempo A virarme Matarlo Y todavía no me mata Aquí hay unas cuantas Gente que juega Un poco mal La verdad Pero bueno Yo no tengo culpa Que me metan A partidas Con gente así Uh ¿A cuánto? A 6 de vida Loco 36 No está mal No está mal Es una partida Decentita ¿Cuánto tiempo Nos queda? Coño ¿Qué pasó? ¿Dónde está el tipo Que nos está disparando? ¿Por qué se suben A la torre? Es mi pregunta ¿Eso era un tipo Agastrándose? No Uno muerto ¿Por qué se subirán A la torre? Muerto No puedo apuntar Con esa arma No puedo apuntar A larga distancia No puedo Me voy a comprar El revólver Yo creo Para usar el revólver Porque Bueno Por lo menos Coño Por fin Loco Jure que no se iba a morir Nunca Hasta aquí arriba A ver ¿Arriba? ¿Del todo? ¿Puede ser? No Arriba del todo No Pero arriba De ahí Sí Vamos a ver Si llegamos A los 40 Por lo menos Que es una cifra De respeto 40 kills Es una cifra De respeto Coño loco Es que no te ibas A morir nunca Si podemos tirar Esto para allá ¡Epa! Estoy sin bala Dolly ¿No murió? ¿En serio? Gracias al cielo ¿En serio nos capturaron? Me caí No me fijé Cuánta vida tenía 43 kills Hombre Fácil 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 Y vamos a llegar A los 50 Dime que sí Buena buena Otro supresor Diferente De hecho Vamos a No voy a ir a capturar El punto Vamos a dejar Que ellos capturen El punto Vamos a Vamos a emparejar Un poquito El asunto ¿No? Que es algo Que suelo hacer Mucho Cuando Bueno Mi equipo Es retrasado Y no se da cuenta ¡Lol! Pero aquí Lo puede matar Gracias a Dios 45 Vamos a llegar A los 50 Vamos a llegar A los 50 Kills Fácil Fácil ¿De dónde Lo mataron? Loco Que ni lo veo Del piso Déjalo ahí Que nos capturen El punto Si van a perder Como quiera Sin capturar El punto Ya ganamos No tenemos Que capturar El punto Más nada Ya ganamos Como quiera Por la ventaja Más por la ventaja Que por otra cosa Así que yo no sé Por qué Es por conseguir Los 200 y pico De punto Pero si alguien Lo va a conseguir Lo consigo yo Con él ¿Entiendes? Así que bueno Vamos a perder rápido Pero vamos a intentar Llegar a los 50 Kills Que es la meta Mía Como nos murió Loco Muerto Esto es 46 47 Y tengo uno más 48 Dos más Dos más Y me queda un minuto Vamos a ver si podemos Yo creo que puedo Yo creo que puedo Upa Que granada más Que granada más especial Tira ahí Ahí tenemos suerte Y podemos capturar Tenía uno abajo Pero Me preocupaba más El de arriba Que me estaba Disparando Pero bueno Ahí mira Esta es la zona Que quiero Ya está 50 kills En nada Chicos En nada En 10 segundos En nada En 10 minutos 15 minutos No está mal La verdad Muerto Bajamos por aquí La clave de esta arma Es como toda Como todas estas armas Así es moverse El movimiento Es el poder moverte Y sentirte Que tienes control Es la mejor manera De jugar Con esta arma Es avanzar Movimiento rápido Movimiento Movimiento Por toda la zona Del mapa Especialmente Si es Tipo De mapa Como este Que tienes que capturar Es mucho más sencillo Tenemos un enemigo Por aquí Ya está Muerto Tenemos que estar rondando Los 50 Y le di Le di una bala No diga 54 Mira Mira que bien Sin 54 kills Le quedan 10 segundos La partida Así que Podemos dar Esta victoria Esta partidita Como victoria rápida Y no sin antes Llevarme a uno más Por lo menos 55 Bien Bueno chicos Si quieren que juegue Una partida Con la Dragon U Con la Dragon U Que es este sniper Que les voy a mostrar A la hora La tengo por aquí Aquí está La Dragon U La querida Dragon U SV Quiero que le den Muchos likes A este video Por lo menos 20 likes Y subo Mañana mismo Subo la partida Con la Dragon U 20 likes Y subimos la Dragon U Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Le puse a dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil